En el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban? ¿Quedará? No me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados, en el fruto del placar, en el cuarto de invitados, eran tiempos dorados, el pasado me hubo, y aunque casi me equivoco, y te digo a poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes acarchado, ni levantes la voz, ni me pidas perdón, y aunque casi te confieso que también eres un perro compañero, un perro ideal que aprendió a ladrar, al volver al hogar, para poder comer. De acá, no me claves, por tus señales, por la espalda, No me claves, no me duele, no me acerda, No me claves, lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban? ¿Quedará? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!